Música Hola mis muchachas como están? Bueno primero que nada antes de que se me olvide voy a estar utilizando este acrílico de la marca Tons ahí ustedes están viendo el nombre es un tono gris que voy a estar utilizando en estas uñas y como ven son unas uñas coffee voy a estar utilizando también este pincel de Marta Chávez es el número 12 y voy a estar haciendo un difuminado con este color gris muy bonito que para mi en lo personal se me hace muy bonito para hacer los difuminados porque no es un gris muy pigmentado pero tampoco es un gris que digas muy clarito siento que es el gris perfecto para hacer este tipo de diseños en las uñas de difuminados siento que también tiene una buena consistencia y no se necesita encapsular por si tú quieres aplicarlo completamente toda la uña le das el grosor necesario con este tono y listo no es necesario encapsular pero ahora pues también lo puedes aplicar en toda la uña y después lo puedes encapsular voy a estarlo aplicando desde zona de tensión que es más o menos donde aplicamos donde pegamos el tip hacia la punta porque como les digo voy a estar haciendo un difuminado y va a ser un diseño pues realmente muy sencillo pero en persona se ve bien bien hermoso este diseño se los recomiendo por si no tienes pensado o si no tienes todavía que diseño hacerte ya sea para un evento o para salir el sábado con tus amigas pues te sugiero este pues este bonito diseño para las chicas que no les gusten las uñas tan decoradas pues esta es una opción muy padre para que tú te puedas realizar o le lleves la foto a tu técnica de uñas voy a estar aplicando este cover este cover digamos que es un acrílico rosita que yo mezclé con varias tonalidades con varios acrílicos que tenía por ahí y quedó este rosa así no muy rosa pero tampoco muy pálido y pues ya me han visto muchas veces combinar este rosita con el tono gris que siento que es una combinación muy bonita y pues bueno le va muy bien al tono gris ya que no pues es un rosa como les podré decir pues es un rosa muy suavecito digámoslo así entonces bueno pues así es como estoy haciendo el difuminado miren yo primero aplico una perlita en la línea donde termina o donde empieza el tono gris para que así se puedan borrar a la hora de hacer el difuminado y no se vaya a ver la línea por debajo del cover que ya estamos aplicando aquí les voy a mostrar otra vez como es que aplico trato de no tomar la perla muy seca porque si no esta no se va se va a hacer bolas y no se va a desvanecer rápido y va a quedar la uña toda dispareja y eso me va a hacer a mi que lime de más y bueno chicas así es como lo estoy haciendo como ven las uñas pues se ve muy bonito el difuminado muchachas y las uñas van a ir en acabado mate quise hacer este diseño en acabado mate me gusta como se miran los difuminados en acabado mate la verdad que se ve le da una vista muy muy bonita y como les digo este diseño pues va a ir así muy muy sencillo en la uña del dedo del anillo pues ahí vieron que yo hice como un difuminado ya que estaba utilizando el tip natural vieron que no aplique el rosa hasta la punta eso se me pasó decirles porque quería pues que esa uña se viera diferente entonces tú puedes aprovechar el tip natural que estés utilizando para hacer un difuminado y bueno así es como van las uñas la uña del dedo gordito también lo hice como la uña del dedo del anillo y voy a estar utilizando este gel que me lo han visto mucho trabajar lo compré en Amazon no sé cómo se pronuncia chicas pero ahí está el nombre en la parte de enfrente del gel por si gustan ir y checar y si se lo quieren comprar es un frasco muy grande tiene bastante producto y este pues no está nada caro creo que es menos de 10 dólares voy a utilizar este gel de Maro Wands o no sé cómo se pronuncia pero este ahí se los mostré por si gustan también pasar a checar que este gel lo compré porque me urgía el gel mate no tenía y ya eran clientas que me estaban pidiendo las uñas en acabado mate y me lo pedí y la verdad que sí me ha gustado hasta ahorita voy a aplicar una capa muy ligerita en todas las uñas y lo vamos a meter a curar la lámpara miren qué bonito se ve ese difuminado chicas y listo muchachas yo voy a estar haciendo este bueno en realidad solamente voy a estar pegando cristales ya es decisión de ustedes la bisutería o la cristalería que ustedes quieran pegar se puede hacer muchos diseños muy bonitos ya en un diseño así como este y voy a estar aplicando aquí gel el mismo gel que les mostré voy a estar pegando los cristales voy a estar utilizando un cristal grande que a mí la verdad me encanta mucho como se mira de ese cristal es puro Swarovski voy a estar utilizando este palito o este pincel katana para levantar los cristales es de Marta Chávez y voy a estar pegando este cristalito y encima de él voy a pegar este cristal grande que a mí me encanta como se mira en la uña es Swarovski este también es Swarovski y este lo voy a estar acomodando lo bueno del gel es que te da tiempo de acomodarlo a gusto al gusto de cada quien voy a estar pegando alrededor balines en tono dorado y así me voy chicas levantando balín por balín casi no me gusta trabajar con los balines porque esos balines son miniaturas y pues a veces si este es un poquito de trabajo pero así es como quedó el diseño chicas no les mostré todo el proceso de cómo iba pegando los balines pero así es como quedó metemos el gel a curar a lámpara por dos minutos y listo muchísimas gracias y nos vemos a la próxima bye